de la mañana, seguimos en ampliación de noticias por RPP La Voz del Perú, Fernando Carballo y Carlos Villarreal, los acompañamos esta mañana, vamos a tomar contacto ahora con la periodista peruana Claudia Rebaza, ella es jefa de corresponsales de CNN para Europa, evidentemente queremos conocer la situación en el Reino Unido, luego de la detección de esta nueva cepa del coronavirus, detectada en la capital del Reino Unido y en zonas del sur y sureste de Inglaterra. Claudia, ¿Cómo está? Bienvenida, muy buenas tardes allá en en Londres. Buenos días para ustedes, Carlos y Fernando, así es, un lunes de mucha preocupación y confirmación en el país, luego del el anuncio del primer ministro Boris Johnson sobre esta nueva variante, como lo estamos llamando nosotros en CNN, de el virus, del coronavirus, de los que eh estaría transmitiendo según las autoridades británicas, y hay que decirlo, ellos fueron muy claros el sábado cuando el primer ministro Boris Johnson se dirigió en una conferencia de prensa con el el jefe médico del país, Chris Mickey, y el jefe científico, Patrick Roland, ellos eh piensan que esta variante se transmite más rápido, entre el sesenta y el setenta por ciento, pero no han encontrado evidencia que sea más mortal, por un lado, o eh que tenga que la vacuna, las vacunas que se están preparando, no podrían eh eliminar con este virus. Claudia. Esto, toda esta evidencia. Claudia, quería quería preguntarle en concreto, eh a ver, ¿Cuáles son eh estas medidas concretas que se han dictado luego de conocerse esta esta variante del coronavirus? En las últimas horas, justamente, el primer ministro británico Boris Johnson. Perdona, Carlos, pregúntame, repítame la pregunta que no se escuchó bien. ¿Ahora me escucha bien, Claudia? Sí. Ya, no, le preguntaba sobre las medidas que se han tomado, ¿No? De prevención luego de que se conocera esta variante del coronavirus. Eh porque el primer ministro británico Boris Johnson, lo hemos escuchado, ha decidido, pues, eh, endurecer las restricciones en 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 Londres. ¿Podría usted especificarnos en concreto? ¿Cuáles son estas medidas que ha dictado el gobierno del Reino Unido? Lo que ha tenido que hacer el primer ministro Boris Johnson, Carlos, es hacer un giro total en su política, eh, un giro de ciento ochenta grados. El el gobierno el día anterior, el la semana pasada, el miércoles, dijo que la flexibilización, flexibilización de las restricciones para la unidad todavía continuada. El día sábado, el primer ministro se ha visto obligado a establecer un nuevo nivel de alerta con recepciones mucho más fuertes, muy presididas al confinamiento nacional que tuvimos en marzo, sobre todo para Londres y el sur este de tierra, que ahora están en en nivel de alerta cuatro, lo que quiere decir es que solamente los residentes en estas áreas solamente pueden salir por motivos esenciales, ya sea para trabajar, por una cita médica, o para ir a comprar comida. Todos los movimientos que no sean relativos a eso están prohibidos. La gente también está prohibida de reunirse dentro de sus casas, eso está totalmente prohibido, incluyendo para Navidad. Solamente se puede reunir con una sola persona más que no sea miembro de su hogar afuera, ya sea en un parque público o en un jardín público. También está totalmente prohibido el viaje de una área a otra. Esa es una de las, alguna de las restricciones en cuanto a los restaurantes, gimnasios, peluquerías también, todo un negocio que no sea esencial, Carlos, está cerrado por ahora. Claudia Rebaza, buenos días, muchas gracias por su tiempo para RPP. He visto en la presa británica que la rápida imposición de restricciones a la circulación de camiones, sobre todo, ha producido malestar, porque había muchas cosas previstas para que partan hacia el continente europeo que han sido bloqueadas en carreteras. Incluso algunos están especulando que esta prohibición podría levantarse rápido en Francia para que transiten camiones hacia otros países europeos. ¿Cómo se gestiona en época de inviernos largas colas de camiones con mercaderías y eventualmente también personas en las carreteras británicas? Es un punto importante, Fernando. Lo que está pasando este fin de semana en el país es lo que podríamos decir al resultado de una tormenta perfecta. ¿Y esto es por qué? Porque el país está a punto de saber si salimos de la Unión Europea, si hay un Brexit con un acuerdo o no. Y ya han habido algunas separaciones, pero hay mucho temor porque salgamos de la Unión Europea cuando termine el proceso sobre transición el 31 de diciembre sin un acuerdo. Y esto, las últimas horas, las medidas establecidas por Johnson y la prohibición de pasajeros y de viajeros entrando por el puerto de Dover, que es la frontera con Francia, la puerta de entrada que tiene Gran Bretaña a Europa. Se ven escenas muy preocupantes de camiones de cargo esperando a entrar al país, pero también hay mucha preocupación por si esos camiones de cargo cuando entran al país no puedan salir. Y es por eso que por ahora están detenidos cientos de ellos en la frontera. Acabamos de escuchar por parte de un vocero de Downing Street, de la oficina del primer ministro, en donde le dice a la prensa que están tratando de hacer todo lo posible con sus asociados internacionales, es decir, los otros países europeos, para resolver ese impasse. Pero definitivamente este es un elemento que contribuye a todo el caos y incertidumbre en el país en este momento. Fernando. Claudia, ¿qué se prevé para la noche buena en el Reino Unido? ¿Qué restricciones hay para el desplazamiento y para la reunión en los hogares? Fernando, ¿me puedo repetir la pregunta? Quería preguntarle qué se prevé para la noche de celebración de la Navidad en materia de desplazamientos y de reunión en las familias. perdón, en la vez se escucha muy mal. Sí, sobre la Navidad, ¿cómo van a pasar la noche del jueves, la noche buena en el Reino Unido? Ok, en las áreas de nivel de alerta número cuatro, ninguna reunión es posible, y esto es en Londres y el sureste de Inglaterra. Ahora, hay que recordar, el Reino Unido tiene cuatro nazis, está conformado de cuatro naciones. Hay otras medidas restrictivas en Escocia, por ejemplo, Gález, Uganda del Norte. En la mayoría de regiones hay cierto tipo de restricciones, pero obviamente la más afectada es Londres y el sureste de Inglaterra, en donde, como les decía, no se podrá reunirse ningún en ningún lugar dentro de lugares cerrados, es decir, en sus hogares. Lamentablemente, eso pasará el día veinticinco, aquí no se celebra la noche del veinticuatro, la noche del veinticinco, pero por el momento está prohibido tener invitados dentro de una casa. Claudia, para terminar, ¿cómo ha recibido la 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 sociedad británica esta situación de la mutación del coronavirus, esta nueva cepa? Escuchábamos a un médico peruano en París manifestar que estas mutaciones, ¿no? No deberían generar, diríamos, mayor preocupación porque eso es lo que ocurre constantemente con los virus, ¿no? Cambian mutaciones, pero en el en el ámbito británico, ¿cómo ha recibido la sociedad? Sé que hay preocupación de las autoridades sanitarias, porque hablaban inclusive de que el virus estaba fuera de control. Con la periodista peruana Claudia Rebaza, jefa de corresponsales de CNN para Europa, ella está, por supuesto, en Londres. Le había consultado Claudia sobre la manera como la sociedad británica había recibido esta información de la nueva cepa del coronavirus, porque, bueno, hemos conversado con una especialista peruana en París, nos manifestaba que esto no debe generar sorpresa porque ocurre constantemente con los con los virus, pero las declaraciones de las autoridades sanitarias en Londres y en el Reino Unido hablaban, puede que el virus estaba fuera de control. ¿Cuál es la actitud en este momento de la sociedad británica? Carlos, hay mucha preocupación y también confusión con respecto a a las nuevas restricciones y a este anuncio de la variante. Un anuncio que ya había hecho el ministro de San Luis Hancock al principio de la semana, pero que lo tuvo que reiterar el sábado el ministro Boris Johnson. Ahora, como todo tema de ciencia, no estamos cien por ciento seguros de 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 esto al momento y las autoridades británicas fueron muy claras el sábado en su conferencia de prensa. Ellos creen hasta el momento que esta variante es transmisible mucho más rápido y creen que no es más mortal, no tendría un efecto negativo en la vacuna, pero es para eso que han enviado la evidencia, esa data que tienen, de lo que ha recopilado, de lo que ha sido recopilado a la Organización Mundial de la Salud. Y en este momento científicos, tanto en Gran Bretaña como en otros países, están evaluando esa data para tener una idea más clara. Esto es un tema científico que tiene que ser evaluado muy cuidadosamente, y es por eso que obviamente hay consternación, hay consternación y preocupación por el incremento rápido de casos en Londres que se ha visto en las dos últimas semanas, pero obviamente con la nueva imposición de restricciones, esta incertidumbre ha crecido mucho más, Carlos. Muy bien. Sí, Fernando, adelante. No, no, adelante, Carlos, adelante, adelante. No, yo simplemente quería, no sé si tienes una pregunta más, Fernando, para nuestra nuestra colega. No, adelante tú. Muy bien, gracias, Claudia, por sus declaraciones y por supuesto, vamos a estar en contacto permanente con usted para conocer la situación en el Reino Unido sobre esta nueva cepa del coronavirus que ha generado por supuesto alarma, no solamente la población y básicamente las autoridades sanitarias. Gracias, Claudia. Rebasa, jefa de corresponsales de CNN para Europa. Bueno, Fernando, es complicada la situación, por supuesto, de punto de vista sanitario. Como decía Claudia, hay mucha preocupación, no hay todavía, diríamos, indicios o estudios que confirmen que sea mucho más, a ver, mortal, diríamos así, con relación al que ya conocíamos, pero eso sí es más infecciosa, ¿no? Se propaga con más velocidad. Así es, y esto plantea un desafío, puesto que la información sobre la identificación de esta variante prácticamente coincide con las primeras vacunas que han comenzado a ser puestas en el Reino Unido, justamente de la empresa Pfizer, aquella que estamos esperando también, por cierto, en el Perú, de manera que la buena noticia de la vacuna se ve seriamente contrarrestada por esta noticia que es inquietante. Se nos ha dicho que no hay que tener pánico, naturalmente, pero sí quedar a la espera de informaciones científicas, no especulativas, no demagógicas, sobre lo que significa esta nueva variante. Y la gran pregunta es saber si la vacuna tal como ha sido diseñada, sirve o no para neutralizar esta variante.